Hola hinchas millonarios, acaba de salir hoy esta última noticia en River Plate, Manchester United pagaría la cláusula de Enzo Fernández, y a River le entraría una fortuna por la venta. Si sos fanático del más grande, y no te querés perder de ninguna noticia, suscríbete al canal ahora mismo, porque estoy siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestro amado club y te voy a traer siempre las últimas novedades en primera mano. El ex mediocampista de River, que tuvo un mundial soñado con Argentina, despertó el interés de muchos de los clubes importantes de Europa. Pero los Diablos Rojos parecen haber tomado la decisión. Su excelente rendimiento en su primer semestre en el Benfica ya había generado el interés de clubes europeos, pero tras el mundial eso se profundizó. Los portugueses no quieren saber nada con venderlo y por tal motivo el Manchester United estaría dispuesto a pagar los 120 millones de euros de la cláusula de salida. El mercado no funciona de la misma forma en los diferentes países. De hecho, increíblemente los brasileños venden mucho más caro que los argentinos y ni hablar de los valores que se pagan entre clubes europeos. Teniendo en cuenta ese detalle no menor, el millonario decidió vender el 75% del pase de Enzo Fernández y quedarse con un 25% restante pensando en una futura venta. De concretarse la venta de Enzo al Manchester United, el millonario recibirá 30 millones de euros, que se sumarán a los 18 que ya pagó Benfica. Es decir, Enzo Fernández le haría ganar al club un total de 48 millones de euros. Millonario, ¿quieren que Enzo vaya al Manchester United o prefieren Liverpool o Real Madrid? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias de nuestro amado club. Abrazo de gol millonario.